Voto obligatorio. Comencemos hablando primero de la historia del voto en Colombia. El derecho al voto se remonta a 1810 durante la época conocida en nuestro país como la patria boba. En ese entonces quedaron excluidos del derecho al voto los esclavos, los analfabetas, las mujeres y los pobres. En el año de 1853 se incluyeron los hombres mayores de 21 años. También se les otorgó el derecho al voto a los descendientes de esclavos y a los analfabetas. Sin embargo, en 1886 se les retiró este derecho a los analfabetas. Tras la reforma constitucional de 1910 se mantuvo el esquema de que solo podían votar para elegir presidente de la república quienes supieran leer y escribir tuvieran una renta anual de 300 pesos o propiedad raíz de mil pesos. La tinta indeleble aparece en 1931 con el fin de evitar la suplantación de los electores. En 1954 se les concede el derecho a las mujeres de elegir y ser elegidas. La primera cédula de esta clase para mujeres fue expedida en 1956 a Carola Correa, esposa del general Gustavo Rojas Pinilla. En 1990 se imprimió el primer tarjetón electoral, dejando atrás las conocidas papeletas que se prestaban para fraudes. En 2004 se estableció en nuestro país el voto electrónico, pero por razones de presupuesto hasta ahora no se ha podido implementar. Solo se ha utilizado en votaciones atípicas de alcaldes y gobernadores. El voto en Colombia es voluntario, pero recientemente se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley con el fin de establecer en nuestro país el voto obligatorio. Esto para disminuir la abstención en los procesos electivos. El proyecto fue radicado por el representante a la Cámara Jorge Enrique Benedetti del partido Cambio Radical. 8 y 30 de la noche, bienvenidos nuevamente a este espacio, un programa de opinión aquí en Telemedellín. Una hora para hablar de absolutamente todos los temas, como nos gusta, todos los temas son bienvenidos aquí a este escenario. Hoy hablaremos, yo no sé si de un solo tema, vamos a hablar de varios temas, pero uno de ellos, por supuesto, el que nos ha traído es el voto obligatorio en Colombia. ¿Qué tan conveniente es? ¿Vale la pena o no? ¿Si es más democrático o no? Pues bueno, de todo eso vamos a hablar, pero que sean los expertos quienes hablen de la materia. Le doy la bienvenida a cada uno de ellos, Nuri Gómez. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias por este espacio y ojalá podamos instruir un poquito a la ciudadanía de qué significa este voto obligatorio y por qué puede beneficiar a nuestro país. Perfecto, usted es politóloga, bienvenida. Gracias. También está con nosotros Juan David García, politólogo también. Así es, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en el programa. Y finalmente también saludo a Miguel Jaramillo Luján, analista político, experto en marketing político, bienvenido a este espacio. Juan Pablo, un saludo muy cordial para usted, para todo el equipo de Telemedellín, un placer estar aquí en este set. Bueno, vamos a empezar porque además creo que este tema del voto obligatorio está absolutamente tocado ya por la polémica que se ha visto en los últimos días de lo que ha sido la derogación de la ley de garantías, así que muy seguramente eso también nos va a tocar un poco en esta noche. Quiero empezar con usted, Nuri, ¿cómo usted ve el tema del voto obligatorio? ¿Es conveniente o no es conveniente tenerlo en un país, en nuestro país? Pablo, yo quisiera hacer un contexto primero de dónde sale el voto obligatorio. Y en el mundo hay 27 países que tienen el voto obligatorio y de esos 27, 11 son latinoamericanos. Y diríamos, no, es que esos países que tienen ese voto obligatorio son los más democráticos. No, están clasificados como con una democracia imperfecta según el índice de democracia a nivel mundial. Y es simpático porque lo que ha promovido en esos países latinoamericanos la votación son cuatro cosas. Uno, primero, que es algo práctico. El hecho de poder tener sondeado a todas las personas habla de que puede tener algo, una votación absoluta superior al 80% como está en la mayoría de los datos. Lo segundo es que se puede recoger información y la información es muy importante, sobre todo para los partidos políticos, para las organizaciones políticas, porque eso lo que le dice es efectivamente que es la posición oficial de los ciudadanos y no una representación poca de una ciudadanía que está, digamos, a favor de cierto candidato. Y lo último en ese sentido es que realmente es un llamado a los políticos y a los políticos en el sentido de decirle, venga, es que yo estoy aquí y lo estoy premiando o lo estoy castigando directamente frente a su ejercicio. Entonces, en ese sentido se puede considerar el voto una gran estrategia para ampliar la democracia, para fortalecer la democracia. O sea que a usted sí le gusta el voto obligatorio. Yo estoy en este sentido como analista a favor del voto obligatorio. ¿Y usted qué dice, Miguel? No, para nada. No me gusta la obligatoriedad de nada, lo que sea democrático. Y definitivamente que más personas participen de una decisión no hace más democrática esa decisión. De hecho, es claro que en una elección como la del Congreso, que tendremos el próximo 13 de marzo, o en las dos vueltas presidenciales del año entrante, o en lo que hemos vivido este año en México, República Dominicana, en muchos lados, vemos que el voto sigue siendo un ejercicio que muchas veces no siempre está motivado por la autonomía del ciudadano, por la mayor cantidad de información. El voto es un acto altamente emocional y eso lamentablemente no va a cambiar. Quisiéramos que en el mundo la política fuera más racional, que pensáramos más en políticas públicas, que el nivel sociocultural del ciudadano para poder hacer un voto a conciencia fuera más efectivo. Sin embargo, yo creo que debería ser una actitud voluntaria, y así lo demuestran los casos de varios países de América Latina, donde el voto es obligatorio y a pesar de eso no funciona. Sí, justamente eso creo que lo que usted ha mencionado va un poco en consonancia con lo que estaba diciendo Nuri, porque si fuese por obligatoriedad, pues uno diría que Bolsonaro no es que sea la mejor muestra de un muy buen presidente, o lo que ha sucedido con el caso Argentina también, que viene padeciendo una economía terriblemente y es obligatorio. Para usted, Juan David, ¿cómo ve este escenario? Bueno, yo estoy un poco más cerca de la posición de Miguel, tengo una perspectiva más bien crítica de la cuestión, pero sí adhiero en el punto en que si hablamos de una democracia liberal, funcional, con pluralidad de partidos políticos, elecciones relativamente competitivas, pero también un ejercicio relativamente responsable de la ciudadanía, de las libertades políticas y civiles, el voto obligatorio es una manera, digamos, forzosa de movilizar a la ciudadanía, más allá de si hay suficiente cultura política o formación y conciencia política o no la hay, porque pues cuando analizamos lo que ha mencionado Nuri, este índice de democracia que publica cada año la revista The Economist, pues hay entre esos 27 países que tienen el sufragio obligatorio, algunos que son regímenes democráticos de pleno derecho, otros son, digamos, democracias imperfectas, otros son, digamos, regímenes híbridos que combinan autoritarismo con elecciones abiertas y otros son regímenes totalitarios. Corea del Norte tiene voto obligatorio, pero pues solo hay una opción. República Democrática del Congo tiene voto obligatorio y es una dictadura, pues, en toda regla. Creo yo que entonces eso nos demuestra que no parece haber una relación muy estrecha entre la imposición o la instauración del voto obligatorio y una mejoría de la calidad de las instituciones democráticas. Creo yo que el punto en el que hay que hacer énfasis es más en el de la formación de conciencia y de cultura política, algo que por supuesto no va a cambiar nuestra realidad de la noche a la mañana, que es de largo plazo, pero que, pues, en todo caso me parece un mejor camino. Vamos ya conociendo un poco el panorama de cómo estamos en este debate que estamos teniendo esta noche, pero, y entonces, ¿cómo se hace para derrotar el abstencionismo en Colombia? Un fenómeno que ha venido siendo creciente, bueno, que el año, en las últimas elecciones de 2018, fue de cerca del 47%, pero bueno, y estamos hablando de que fueron, llegaron a estar muy cerca del 60%, en algún momento, 56% en Colombia. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Obligatoriedad o no para poder derrotar esto? Juan Pablo, hay una cosa que cuando estamos mirando desde el tema netamente económico, temamente económico, las elecciones del 2019 costaron, lo solo logístico desde registraduría, 1.2 billones de pesos. Si vamos a comparar eso, es la cuarta parte del presupuesto de Medellín en un año, la cuarta parte. Y si nos vamos a cuánto deben utilizar los candidatos, también solo en Medellín, para sacar alcaldía, consejos, asamblea, gobernación, estamos hablando que es más o menos un billón de dólares, perdón, un billón de pesos. Es decir, otro cuarto de presupuesto de Medellín. Entonces, estamos hablando de que para un solo día, un solo día de reunir a toda la cantidad de ciudadanos, estamos prácticamente utilizando las dos cuartas partes, la mitad del presupuesto de Medellín, en una sola acción. Entonces, el asunto es, y eso si lo llevamos a otras instancias, ¿cómo se puede ver? O sea, ¿qué podremos hacer esos 2.5 o 2.7 billones de pesos en la ciudad que no termine siendo, digamos, únicamente para un solo día y para beneficios de algo que es intangible para el ciudadano, totalmente intangible? O sea, no percibe directamente el beneficio. ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, ¿en qué más se puede utilizar? Entonces, esa es otra de las posiciones y es un presupuesto muy grande. Dice, sí, la democracia se merece ese presupuesto, pero además de merecer ese presupuesto, ¿cómo podríamos hacerlo mucho más optimizarlo? Para evitar que, por supuesto, candidatos, candidatas, líderes, empiecen a hacer lo que llamamos la compra de votos, el tema de compra de líderes, el tema de vamos a trasteo de líderes, el tema de ven, te pago esto. Entonces, desde ahí también podría ser una salida muy interesante y muy buena para el proceso, digamos, democrático del ahorro, digamos, en el país. Ahora bien, hay algo que, al ser una democracia imperfecta, tenemos una condición adicional y es que los ciudadanos todavía no estamos, digamos, en la conciencia completa de poder generar esa libertad. ¿Por qué? Porque es que nos vemos en dos, en una dicotomía de qué significa el voto obligatorio. Es decir, depende también cómo lo queremos llamar. Voto obligatorio es de unas culturas individualistas. Si estamos hablando que el voto es un deber, estamos hablando de culturas colectivistas. Entonces, estamos todavía en un tema de una cultura política y de una madurez política de nuestra ciudadanía que tendremos que pasar de este individualismo y pensar, entonces, ¿yo cómo me beneficio con el voto a pensarlo al otro lado? Pero es que no hay un acto más aburrido que votar, que es hartera. O sea, salir un domingo, dejar la comodidad de la casa, dejar el almuerzo familiar, dejar cualquier cosa de esas para salir a votar. Eso hoy, desde el desierto de Sonora hasta el sur de Chile, en América Latina, nadie le gusta hacerlo. Yo creo que tiene que haber un estímulo extra. Pero, finalmente, la solución no es estimular el voto, porque en Colombia eso ya existe. Aquí te entregan un certificado de votación que te permite unos descuentos. Algunos dicen que es una fantasía, que eso no existe, que eso no aplica. Pero, finalmente, existe un estímulo, ¿cierto? Yo ya he trabajado, digamos, y me he movido en países donde hay voto obligatorio o hay voto con un estímulo, ¿cierto? Y debo decir que muchas veces la gente prefiere pagar la multa por quedarse un domingo en la casa. O muchas veces la gente no siente que la presión, digamos, legal de que le toquen el bolsillo pueda convertirse en un factor que les ayude a estimular más la democracia. Porque, finalmente, el problema es la democracia en sí misma. Es lo que los ciudadanos están hoy pensando. Y hay un hastío profundo, hay un desagrado profundo y una distancia frente a los sistemas democráticos. Y así lo demuestran las más recientes encuestas a nivel continental. ¿Qué vamos a hacer, entonces, con la democracia? Finalmente, forzar o presionar al ciudadano es la forma de estimularlo frente a un acto tan aburrido como estos. ¿O será que vamos a una democracia directa? ¿O a una democracia digital directa? ¿O vamos a terminar convertidos, como pasó en Chile, con figuras como la tía Pikachu gobernándonos? ¿O como Wall-E, en la famosa serie de Netflix de Black Mirror? ¿Cierto? Con figuras o con caricaturas. ¿O quizás llegará un blockchain que nos gobierne a todos, que condense toda la ética y la moral con la que queremos gobernarnos, y un humanoide nos termine gobernando? No sé. Yo creo que el problema es más del sistema que del ejercicio. Se fue usted ya bastante futurista, o no sé si está muy futurista o muy cercano, pero ¿y entonces qué hacer? Porque, es decir, es evidente el hastío y el cansancio de la gente con la clase política rancia, tradicional, que nos lleva gobernando en este país durante tantos años. ¿Y entonces qué se hace? Si se estimula a la gente para que vaya a votar, pero no van y votan, pero luego vemos es la queja constante contra los políticos de turno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la otra cuestión, antes de mencionar o de tratar ese punto, es que si se amplía la, digamos, la masa de votantes, también diríamos en los términos del marketing político, el marketing electoral, se amplía el mercado de votantes, pues también ese puede ser un incentivo, yo diría perverso, para un incremento del clientelismo, como también de una cantidad de prácticas electorales, que consideramos corruptas, que la opinión pública considera corruptas, porque entonces se encuentran que hay mucha más gente a la cual llegar muchos más grupos de interés y grupos de presión, que van a tratar de conquistar una mayor cantidad de votos. Eso sumado a la iniciativa que hubo hasta hace poco de correr un poco la edad para votar, para sumar a jóvenes de entre 16 y 17 años al mercado electoral, algo que también diría yo es sumamente perverso, porque se asume que entonces para asumir ciertos deberes y ejercer ciertos derechos ya son adultos, pero para otras cosas como, digamos, la ciudadanía o los deberes sociales responsables no son adultos. Ese es un verdadero problema. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado creo yo que qué hacer para, digamos, evitar todos estos problemas. El primero de todos yo creo que sí es algo que además se ha estado dando, yo diría durante los últimos 15 a 18 años, y es un incremento de la participación de manera voluntaria de un sector de la sociedad que antes no tomaba tanto partido o no tomaba, digamos, no asumía una posición o una postura sobre los asuntos de la vida pública y son los jóvenes. Cada vez están participando más, nada menos hace poco estuve en un espacio en el que había jóvenes interesados por participar en el Consejo Municipal de las Juventudes en distintos municipios, y otros que ya, digamos, teniendo la edad para sumarse a consejos municipales en otros municipios dicen, hey, nosotros queremos participar, creo que el camino es que más personas que forman parte hoy del 25, 30% de la población del país participen, pero si se les envía el mensaje de que es obligatorio, que es distinto a que sea un deber, la respuesta o la reacción de ellos tal vez sea un mayor desencanto con esas instituciones, porque se van a sentir no solo los más jóvenes, sino, digamos, el votante tradicional, las personas que hoy son el adulto contemporáneo entre 35 y 45 años, se va a sentir instrumentalizado por el sistema político y el sistema electoral, es decir, bueno, para esto sí somos ciudadanos y ahí sí nos tienen en cuenta y somos el centro del sistema político, pero en otras cosas, pues finalmente la gente no cuenta para nada. Hay una cosa ahí, y es que yo acabo de hacer una tesis de neurociencias frente a qué es como lo que motiva a los centenials, a los jóvenes, a movilizarse en la política, o sea, qué es lo que los mueve. Y fue un estudio muy interesante porque obviamente con varios métodos me encontré varias cosas. Lo primero es que hay que entender que el cerebro de los seres humanos solamente madura hasta los 25 años. hasta los 25 años tenemos unos cerebros adolescentes. ¿Y qué significa tener un cerebro adolescente? Primero que somos más impulsivos, tenemos un cóctel hormonal, somos muy influenciables a lo que nos digan en el medio, nos movemos por masa, pero queremos una cosa particular que me encontré y es democracia instantánea, resultados instantáneos inmediatos. ¿Para qué? Para tener el tema de la satisfacción inmediata. Se necesitan recompensas rápidas. Sí, eso es lo primero. Lo segundo es que hay dos emociones que realmente mueven a los centenials a poder participar. Una se llama el miedo y el miedo paraliza, el miedo no mueve. El miedo actúa en cierto sentido si se provoca. La otra es la tristeza y la tristeza sí que paraliza. Y por el otro lado estamos hablando del enojo y el enojo se moviliza. ¿Qué se necesita? El hecho es, cuando estamos hablando de que los jóvenes puedan participar, es que es un proceso de camino y no es la forma de la votación específica de estar en las urnas como los jóvenes se movilizan. Estoy de acuerdo contigo, no hay que bajar la edad. Es más, yo soy de las que sería para subir a la edad porque es una decisión muy consciente. Pero por otro lado estamos hablando de que cuando estamos en un tema de tomar decisiones como es el voto, hay dos pensamientos, sentimientos, emociones, si lo quieran llamar así, que no son capaces de estar juntos. Y uno se llama la empatía y el otro la razón. No pueden estar juntos. No pueden estar juntos. Y siempre va a primar la emoción. Entonces, aquí el asunto es cómo hacer que la democracia, siendo un, digamos, el voto, siendo un deber, lo convertimos en un bien colectivo y no en un beneficio individual. Entonces, desde ahí es cuál es el sistema tal cual ahora, por supuesto, no está preparado para el voto obligatorio. Hay que construir y hay que ir transformando el sistema para que haya una posibilidad de una votación consciente, real, no solamente emocional, instantánea, digamos, de reacción, sino de una construcción de una memoria emocional que lleve al ciudadano a votar racionalmente. Pero a ver, más allá de que sea o no obligatorio, algo de lo que usted estaba diciendo, Miguel, ahora, que es lo que he estado pensando al respecto y es cómo hacemos para poder, siendo esto como en el mundo ideal, tratando de tener una democracia un poco mejor y para hablarlo de aterrizándolo a nuestro país, donde las maquinarias políticas se perpetúan en cuerpo ajeno. Ya estamos viendo el caso de Roy Barreras que va a poner a su esposa. Estamos viendo el caso del senador Pulgar también que va a hacer lo mismo y cada uno es un escándalo tras otro que se perpetúa uno tras otro allí. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder construir algo diferente? Porque muchas veces cuando vemos que un outsider, cuando un diferente a todo esto aparece, entonces aparece lo que estaba mencionando aquí Nuri, el miedo y empezamos a decir quién nos va a pasar de lo peor si ese gana. Lo que pasa es que el que no hace la política la padece y la política tiene un sistema y una estructura. Yo quisiera ser tan optimista como Juan David frente a la participación de los jóvenes, pero lo palpo en el ambiente, lo palpo en la inscripción de cédula, lo palpo en la formación, incluso no solamente de los jóvenes sino de las mujeres que quisiéramos que estuvieran más presentes en la política. Pero el sistema está viciado, el sistema tiene ciertas características que favorecen los casi casgos, que favorecen la compra de votos, que favorecen el clientelismo, que favorecen ciertas estructuras y prácticas que han sido nocivas por año, no solamente en Colombia sino en América Latina. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos realmente es incrementar la cultura política. Si Colombia no incrementa su cultura política sino le entregamos más elementos a los ciudadanos para que se hagan responsables y entiendan el impacto que tiene vender un voto, el impacto que tiene quedarse en su casa y no participar. Pero también la otra pregunta que yo me hago es ¿por qué no pensar en otras alternativas distintas a una jornada electoral, a un voto? ¿Por qué no pensar en voto electrónico? ¿Por qué no pensar en voto por correo? ¿Por qué no pensar en digitalizar y tener nuevas tecnologías que permitan una participación más amplia? Hoy una investigación como Medellín ¿Cómo vamos? dice que más del 85% de los ciudadanos de Medellín, por ejemplo, y otras ciudades del país del ejercicio de cómo vamos, la gente no utiliza los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, estamos volviendo la democracia y la participación simplemente en un ejercicio de marcar un tarjetón cuando finalmente es un ejercicio mínimo en relación con todo lo que nuestra Constitución nos permite para poder participar. Pero a ver, usted ahí me abre la puerta a muchos temas que me parece interesante analizarlos, pero después de la pausa porque ya se nos fue la primera parte de este programa y ya regresamos con más en este programa de opinión. Muy bien, continuamos en este programa de opinión hablando del voto obligatorio. ¿Es necesario? ¿Es conveniente? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Todos lo estamos hablando en este programa. Antes de irnos a la pausa estaba usted, Miguel, mencionando un tema que creo que es fundamental también mirarlo y es el ciudadano no se puede quedar simplemente con decir yo ya fui el domingo, voté y voy y me siento en mi casa a esperar que huelen los unicornios y que aparezcan por fin y que ya todo está muy lindo. Y ahí mi pregunta viene siendo ¿y entonces qué hacemos? ¿A qué voy con esto? Que parece que el Congreso de la República poco o nada le importa lo que pasa en la sociedad. Ustedes han visto las diferentes marchas, ustedes han visto todo, pero el Congreso de la República no tiene ningún reparo en subirse los sueldos en medio de la pandemia que estamos viviendo en pedir compensaciones, bonos, etc, etc, trabajan tres días a la semana, luego están viajando y cuando uno ve que el Congreso está completamente desconectado entonces uno dice ¿qué más se puede hacer? ¿Quién quiere? Hoy tiene más prestigio la FARC que el Congreso. Sí, es verdad, pero no sé quién me quiere responder al respecto sobre ese tema. los congresistas son famosos, pero prestigiosos. Correcto, notoriedad es lo mismo que prestigio. Yo quería plantear algo que antes de la pausa había mencionado Miguel sobre los distintos mecanismos de participación, creo yo que por un lado tiene que haber un esfuerzo mayor por parte no solo del Estado en general, también de las autoridades electorales, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, en fin, por potenciar o promover el empleo o el recurso a los distintos mecanismos de participación democrática. Creo yo, por supuesto, teniendo en cuenta que uno tiene que ser realista, objetivo, estar aterrizado y pensar que todo es de largo plazo, también hemos venido explorando ese camino en el país, en algunas regiones más que en otras de que la ciudadanía empiece a utilizar algunos mecanismos, la iniciativa legislativa, las acciones populares o de grupo, la revocatoria del mandato, todo esto es fundamental. Allí es donde uno de verdad ve que cobra sentido ser ciudadano más allá de participar cada cuatro años en las elecciones regionales, en las legislativas o las presidenciales, que en las distintas zonas, por ejemplo, en el caso de nuestras ciudades de las 16 comunas haya un mayor vínculo o mayor compromiso o empoderamiento también de las comunidades con las juntas administradoras locales a través de la cuestión del presupuesto participativo. Eso parecería ser todavía muy poco, no creo, digamos, que eso vaya a producir unas transformaciones profundas del sistema, pero a través del nivel micro y del nivel meso en las comunidades es que uno ve que esto funciona, porque si solo esperamos que a través del voto obligatorio se vaya a producir algún cambio, pues probablemente tampoco ocurra jamás. Entonces, ahora que ve uno con distintos debates que hay a lo largo y ancho del país, ¿cierto?, con la efectividad, la calidad de las administraciones locales, regionales, ve uno de pronto a la gente más vinculada, a favor, en contra, también utilizando las redes sociales, hay un ejercicio formal y un ejercicio material de la ciudadanía que independientemente de si hay profundidad en esos ejercicios o no, es importante y es muy positivo, muy destacable, que es algo que antes no ocurría. O sea, antes de la constitución del 91 era muy difícil ver a la gente realmente interesada por lo que estaba pasando. Incluso si los comentarios que uno ve de mucha gente en redes sociales son superficiales o hay un intercambio de insultos, de amenazas, de improperios, pero la gente por lo menos ya dio un paso y es que se está tomando en serio las cosas y dice, bueno, me está preocupando lo que ocurre. Pero cuando usted dice se está tomando en serio y tenemos abstencionismo del 50%, como lo hemos mencionado, es decir, que es una minoría de alguna forma la que está participando en la elección del cargo más importante que es el presidente, ¿qué representatividad puede haber realmente ahí en toda esta materia? ¿Por qué no decir entonces obligatorio para que todo el mundo participe y se elija un presidente y que esto sea representativo realmente el resultado final? Pero es que en ese sentido diríamos una de las críticas al voto obligatorio es que baja la calidad del voto, pero entonces ¿cuál calidad de voto tenemos ahora? Si escasamente el 10% de la población tiene algún interés en el tema político y es muy poco lo que nos informamos y el asunto no es la cantidad de información sino la calidad de información que tomamos en ese sentido y para responderle y hablar con lo que acabo de decir mi compañero es algo muy interesante que uno quisiera ver y uno se llenó de emoción viendo las actividades al principio del año los jóvenes movilizados pero eran movilizaciones acéfalas no habían líderes no habían específicamente unos argumentos de peso y lo que hizo el resto de las organizaciones democráticas del país fue captar y aprovechar ese tipo de situaciones para poner sobre los intereses de los jóvenes ese tipo de situaciones entonces en ese sentido con cierta deber no tanto obligatoria deber del voto se podría tener una necesidad de cierta información cierto proceso no de capacitación sino de comprensión de lo que son esos principios de la política y la democracia y la responsabilidad que cada uno como ciudadano tiene al ejercer ese voto porque desde vemos obviamente desde beber el tema de la responsabilidad ética que necesitamos darle al ciudadano esa responsabilidad de que asuma digamos las consecuencias de ese voto positivo o negativo porque ahora es muy fácil uno va a votar por cualquiera entonces simplemente ni lo acompaño en su administración ni lo acompaño en su ejercicio de gobernanza sino que simplemente no me vincula ese voto entonces en ese sentido si no me está vinculando ahora que es libre que es espontáneo necesitamos encontrar un mecanismo de deber que realmente llegue a generar una vinculación con ese compromiso que cada uno de nosotros asume al depositar el voto en la borta paradójicamente Colombia se caracteriza por movimientos sociales muy fuertes siempre que viene una gran ola de abstención pasó con el voto de la séptima papeleta pasó en 2010 con la ola verde con Mocos ganando en las redes pero perdiendo las urnas y donde un 57% de abstención ha sido la más alta en los últimos 25 años en el país entonces yo sí quiero ver la reivindicación de los jóvenes o ese movimiento juvenil acabando con el villano perfecto o renovando el villano perfecto el 13 de marzo que es el congreso pero mucho me temo que en la foto de hoy siento que eso no va a pasar los candidatos se tienen que preparar tiene que haber un esfuerzo aquí un tema de que yo voy votando y todo va cambiando eso no existe la política tiene unos tiempos formarse en política demanda un esfuerzo y yo veo los jóvenes al menos entre los 16 y 29 años que son los que se catalogan como jóvenes muy distantes no solamente de participar de manera directa como candidatos de sumarse a partidos porque entre otras cosas no creen en los partidos en tanto no solamente tanques de pensamiento sino máquinas de participación y tampoco los veo interesados en acudir a las urnas pero entonces en ese mundo ideal a ver para tomar el ejemplo que usted estaba mencionando en el 2010 esta marcha o inclusive en 2007 2008 contra las FARC que fue absolutamente masiva en todo el país suponiendo que esa gente que estaba marchando tenía 18 20 años estamos hablando que ya hoy en día ya está por encima de los 30 años y entonces donde está esa energía donde está el entusiasmo que pasó ahí quizá los cautivan más las vidas de hecho quizá los cautivan más ese concepto de ser vándalos o de ser contracorriente quizá nosotros como adultos estamos pensando siempre en las instituciones en el sistema tradicional ellos están buscando otro tipo de perspectiva quizá no buscan un trabajo fijo porque saben que no lo van a lograr quizá es también un no futuro yo no sé es un tema que todavía a mí me cuestiona profundamente y que creo que la mejor reivindicación que pueden tener los jóvenes es salir masivamente a participar a transformar a crear nuevos partidos a meterse a meter los pies en el barro y quitar pues el puño y el grito o cambiarlo por mecanismos que nos permitan vivir mejor como sociedad bueno y que hay otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado pues todos los ciudadanos debemos tener mucho cuidado y es con todos estos discursos que le venden a la gente la idea de cambio pero muchos dicen bueno qué tipo de cambio y sin embargo como la mayoría de los votantes son emocionales o en general el cerebro del votante es un cerebro emocional el cerebro político suele ser más emocional que racional la gente cumple el discurso es que queremos un cambio estamos cansados de lo mismo y bueno pero ese cambio a donde lleva es multidireccional es bueno es malo y la otra cuestión la lucha contra las élites vamos a sacar a las élites del poder bueno y los que llegan al poder se terminan convirtiendo en una élite es el proceso natural del desarrollo político de toda sociedad es decir vamos a reemplazar una élite con otra élite no va a ser como que de repente las mayorías efectivamente van a gobernar de manera directa porque además eso también conduce a la oclocracia que es el gobierno de las muchedumbres el gobierno de la anarquía además entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ahora mismo hay unos cantos de sirena con los que tratan de comprar sobre todo a los más jóvenes dicen bueno no es que viene el cambio vamos ahora sí a brindar oportunidades vamos ahora sí a cambiar el modelo y quien dijo que es que todo lo del modelo actual es malo o todo lo del sistema actual es malo que hay que entonces hacer revolución o reformas es yo creo que la clave ahí y que la gente entonces con un de pronto se esperaría mayor nivel de conciencia de cultura política entienda que muchas veces hay discursos que suelen ser más peligrosos que hasta lo más tradicional sin decir que lo tradicional sea necesariamente bueno o nos tenga viviendo pues en la felicidad total pero es que en política solo hay dos posiciones el cambio o el status quo y con esos dos se maneja absolutamente todo pero el cambio se vuelve el status quo después pero es el discurso electoral es el discurso electoral lo que pasa es que ahí está digamos una diferencia que mal llamada ideología cuando llamamos mal llamada ideología lo que estoy queriendo decir es que lo que conocemos como de izquierda y derecha ni es lo uno ni es lo otro hay simplemente unas posiciones culturales políticas que vienen de nuestra tradición de nuestra educación de nuestro pasado judio cristiano y nuestra actualidad judio cristiano entonces por ejemplo toda Latinoamérica y parte de Europa occidental tenemos un estilo ideológico muy conservador no estoy hablando de partido estoy hablando de una ideología conservadora un papá centralizado autoritario que dice él es el que sabe manda los hijos tienen que obedecer y los hijos tienen que aprender estamos hablando de que hay culpa entonces la gente tiene que ser castigada y tenemos un deber entonces desde ahí viene el concepto de que el voto ahí es obligatorio y para algunos suena genial pero cuando nos vamos para el otro lado que es la postura progresista estamos hablando de un progenitor protector estamos hablando de una comunitarismo estamos hablando de que el hombre nace bueno y la sociedad se tiene que encargar de mantenerlo y usted es responsable de algo pero tiene que compensarlo muy diferente a culpa-castigo y entonces desde ahí el hecho de cómo asumimos el lenguaje los discursos y las posiciones tenemos en un lado y otro pero en la ideología izquierda-derecha de aquí tenemos solamente esto utilizamos este otro que es más progresista para lograr llegar a algunos ideales de pensamiento pero cuando vamos al otro lado a la práctica es verdad y el caso más claro es Perú en este momento llegó con un discurso aparentemente de cambio de transformación pero es un partido o es un gobierno netamente de partido no de caudillo entonces es como si fuera algo va a ser un poquito exagerada llevarlo al estilo como fue el social nacionalismo a eje icleriano que es llevar al poder a un partido no a una persona no a un movimiento ni a un país que se gobierna para un partido y el discurso es mucho más digamos conservador y tradicional que lo que venía de la misma corriente anterior que venían los otros presidentes entonces desde ahí es necesario también aprender que no es que nosotros entendamos izquierda y derecha y ahí estoy totalmente de acuerdo con todos hay que hacer un proceso de alfabetización más allá de simplemente repetir discursos y de repetir palabras donde la mayoría pueden tener unos significantes completamente vacíos pero ustedes aquí han dicho mucho la palabra incentivos es que son los incentivos yo digo bueno es que incentivos creería que hay ya bastantes descuentos en las universidades por votar bueno podrá ser poco o mucho pero un día en los trabajos y hay otra serie de incentivos que se están dando allí ¿ese incentivo derrota la apatía? no necesariamente ¿o qué más hay que hacer? no necesariamente siempre para haber el incentivo principal de yo poder participar para que ocurra algo es la forma a través de la cual funciona de una u otra manera ese estímulo siempre emocional nos guste o no nos guste porque muchas veces cuando uno habla de esto le dicen populista le dicen de todo pero es que eso está más que inventado tú compras unos zapatos un vestido una casa con base en emociones por más raciocinio que exista finalmente esa decisión de comprar algo que en el caso de las elecciones es cuando tú votas ese es el cierre de venta que hace un candidato en términos de marketing pues lo haces a partir de un estímulo emocional entonces yo creo que de una u otra manera el estímulo ahí es un estímulo que es intangible o que siempre debería ser intangible no puede ser digamos necesariamente económico lastimosamente la falta de conciencia la ruptura de la ética la integridad en muchos ciudadanos hace que vendan lamentablemente el voto o que no asuman ese estímulo como algo realmente valioso entonces ahí la pregunta sería cómo lograr romper con eso yo digamos aunque esto suene muy escandaloso y revolucionario creo que nos estamos aprestando a una gran inteligencia artificial colectiva que va a empezar a gobernar el mundo ya el mundo colapsó de ser gobernado por seres humanos vamos a entrar una cosa así de terminator algo así más o menos tampoco hasta allá pero yo creo que la inteligencia artificial con blockchain y con control va a empezar a reemplazar ciertas actitudes corruptas de los seres humanos porque lamentablemente los seres humanos digamos por nuestra propia fragilidad humana caemos en la corrupción entonces digamos que de una u otra manera el mundo va hacia allá la ciencia de datos lo está marcando la inteligencia artificial nos va marcando ese rumbo Miguel pero es que hay falta una cosa y es que también la toma de decisiones los seres humanos actuamos más rápido y tomamos decisiones sobre todo motivados por la aversión a la pérdida más que el impulso de la motivación y el premio y eso también va en política es un tema de la aversión a la pérdida entonces esos incentivos y en ese sentido el tema de la obligatoriedad de la sanción iría intentando hacer algo parecido de ok si no votas entonces te quito tal cosa si no votas tal cosa eso aparentemente sería para movilizar y cómo se logra en Colombia además que el gasto que hace la registraduría del Consejo Nacional Electoral es enorme para las elecciones para llegar a las zonas más apartadas de nuestro país donde es evidente que hay boleteo que hay paro armado para evitar justamente que se presenten los sufragios y que la gente no salga ahí como van a ser es decir yo no salí a votar porque me iban a matar pero entonces me van a poner una sanción ahí está la otra cuestión justamente quería hablar de eso la misión de observación electoral pues año tras año y justo en vísperas de jornadas electorales pues publican los informes sumamente completos una radiografía sobre el riesgo electoral que padecen las comunidades en distintas zonas del país y ahí es donde entonces uno dice bueno pues una cosa es votar con voto de opinión o ser un ciudadano super empoderado y comprometido en Medellín o de pronto en Bucaramanga pero pues cómo hacemos para votar o para hacer campaña en el Catatumbo en el Caguán en el norte del Cauca con todos los grupos armados haciendo campaña por sus propios candidatos como lo han hecho siempre a pesar de que ahora haya habido simplemente una transformación del panorama de violencia no que haya necesariamente paz es decir la gente que garantías tiene ahora en esas regiones que son por lo menos la mitad del territorio colombiano para ejercer los derechos civiles y políticos sabiendo que tiene una pistola en la cabeza eso es sumamente peligroso no tendría que ser los cómos o sea el asunto es que también pretendemos que las normas tienen que ser generalistas inmediatamente y eso puede ser progresivo pero también hay estados que funcionan como mafias y hay estados que funcionan como mafias en la medida en que generan una alta dependencia de los ciudadanos y esa alta dependencia se votar en máquinas se vuelve un voto clientelar mafias y mafillas que no son menos graves que lo que pasa en las zonas periféricas del país el voto obligatorio podría evitar que se compren votos voy a dejar eso ahí para hacer una pausa y ya quien quiera al regreso nos va a responder esa pregunta ya volvemos en este programa de opinión último bloque el voto obligatorio tamales tejas lechona balones camisetas bicicletas no sé lo que ustedes quieran todo eso se ha regalado para comprar o se ha utilizado ese cambio para comprar el voto en nuestro país el voto obligatorio eliminaría esa compra de votos o por el contrario cotizaría al alza los votos en nuestro país yo pienso que muchas veces la gente está recibiendo la preventa y vota por otro eso está pasando mucho en el país en muchos lados sin embargo yo creo que el hecho de la obligatoriedad así como el voto facultativo que es ampliar el margen de edad no va a resolver ese problema por lo mismo porque muchas veces lo prohibido nos resulta más atractivo y porque el hecho de votar o recibir un incentivo en ciertos estratos socioeconómicos o cierto margen de necesidad que tenga alguna persona para vender el voto no va a hacer que haya más cultura política y a lo que le apuntamos yo creo es a que existe un poquito más de formación cultura o criterio político y yo creo que en los tiempos actuales en situaciones tan extremas por el tema ambiental lo climático la pobreza y demás ya estamos en una situación en la cual el ciudadano tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene la participación ciudadana no solo el voto sino la participación ciudadana bueno yo pienso como lo dije al inicio que al contrario esto puede ser una ocasión sumamente propicia para que aumente la compra de votos creo que cuando las cosas están mal se pueden poner peor o sea podrían mejorar pero tienden siempre a ponerse peor si uno tiene una visión un poco más realista de pronto no catastrofista y no es tampoco como que yo quiera que sea así pero soy muy pesimista porque digo bueno una cosa es el voto obligatorio y entonces eso no desestimula o desincentiva a quienes participan de la compra de votos los distintos las distintas maquinarias cierto partidos y movimientos sino que al contrario les amplía el margen de oportunidades para comprar votos porque lo que entra en competencia o en disputa ya es la cantidad de candidatos a elegir y la cantidad de personas a comprar o a corromper a través de distintas formas pues digamos de prácticas de corrupción electoral o delitos electorales entonces creo que más bien es una oportunidad para incrementarlo si lo hablamos a corto plazo si lo hablamos a corto plazo pero si lo hablamos a largo plazo podemos hablar de lo siguiente primero que para que un voto obligatorio y es donde de verdad las tesis refutan y dicen específicamente para qué sirve para disminuir el abstencionismo si es el primero pero no el principal el segundo es para tener una información real la información real de qué está y hacia dónde va el país tercero la capacidad que se puede tener de hacer el ciudadano directamente mostrándole la posición a los políticos o a los grupos políticos de qué está a favor o está en contra y lo último es que definitivamente es práctico es práctico como está ahora digamos no se puede implementar de una manera y tendría que ser escalonada ahora bien en el otro lado es que en este país y en toda Latinoamérica cuando sale una ley cuando sale una oportunidad salen los nuevos modelos de negocio entonces ahí veremos qué es lo que empieza a salir si se está tratando de combatir el tema de la corrupción de la compra de votos y de todo eso cómo se va a convertir un modelo de negocio que todavía es un poquito impredecible decir hasta dónde podríamos ir con este tipo de digamos de acciones de actividades y de prácticas pero la mitad de ese sustento que es el que sustenta el congresista que propone esa ley se resuelve con la metadata se resuelve en el learning machine ahí están los datos para qué vamos a hacer unas elecciones bien costosas cuando podemos hacer una encuesta física o cuando podemos buscar en el big data la respuesta mucho de lo que está pensando el ciudadano hoy usted está muy metido con el tema de la tecnología que me parece bastante interesante además creo que hacia donde se están volcando muchos países ya pero como se nos va acabando el programa también quise preguntarle cuál sería usted desde afuera que está viendo esto cuál sería entonces lo que debería suceder para que uno diga oiga las cosas cambiaron en el país para bien o para mal pero hubo una vuelta en la tuerca más en este momento cuál sería como ese escenario que se debería configurar yo pienso que se debería configurar un escenario de consensos colectivos que permitan incrementar el nivel cultural del ciudadano que permitan que el ciudadano entienda la enorme trascendencia que tiene su papel de la mano con los gobiernos sentando un estado el estado no es solamente quien me gobierna esa élite sino que también lo soy yo desde una natural actitud de participación en oposición en sintonía en cuestionamiento en veduría existen demasiadas herramientas entonces lo que yo creo que se debe hacer es tratar de generar mejores ejercicios para empoderar más a los ciudadanos y que entiendan que no solamente es a través del voto que pueden tomar decisiones o presionar a los gobernantes de otro lado creo que con las herramientas como las redes sociales con las herramientas como el manejo adecuado de la ciencia de datos hoy muchos ciudadanos se pueden empoderar y presionar fuertemente a los gobiernos para que no generen pequeñas tribunas de dictador suelos y puedan generar ese peso y contrapeso necesario que hoy nos está dando al menos en América Latina pero mientras tanto y trayendo algunas de las palabras que nos mencionaba Nuri en algún momento del programa de esa gratificación instantánea si se quiere de querer que algo ya suceda en este momento ¿qué hacemos? porque el nivel de virulencia en Colombia cada día es mayor es peor el nivel de casi que la eliminación del otro porque piensa diferente en ese mientras tanto que hacemos esto permeado por el abstencionismo por la apatía completa pero además como les decía históricamente si no ve 60 años atrás Colombia viene siendo gobernada por los mismos apellidos y los mismos males se perpetúan una y otra y otra vez ahí entonces cómo resolvemos ese asunto en el inmediato plazo si se quiere ya en el corto hay una cosa interesante ahí es que cuando hablamos de comunicación política de cómo se habla y cómo se le cómo se le entrega el discurso al ciudadano hay algo que hay que tener en cuenta y es que el 68% de las palabras son negativas y el 32% son positivas así que es mucho más fácil contagiar de algo negativo que positivo y hay algo que llega directamente a nuestro cerebro y es que le estimula mucho más fácil la memoria emocional eso que tenemos cuando llega algo negativo ¿por qué? porque nosotros los seres humanos estamos dispuestos a algo que se llama la simplificación y todo lo que nos lo que nos llegue como unos atajos cognitivos una heurística una simplificación o unos sesgos hace que entendamos la política de una manera como buena o mala es decir ya hemos llegado con estos discursos a que si yo estoy aquí yo no puedo llegar aquí y este es totalmente mi enemigo porque definitivamente yo no soy no me gusta porque está completamente contrario y no alcanzamos a llegar a puntos medios entonces el hecho de poder trabajar en el lenguaje en la forma y entender y igual que la ciencia de datos para mí el tema de la economía conductual es absolutamente importante el tema de la psicología del comportamiento para entender qué nos está llevando y poder digamos hacer intervención en algo es una mirada bastante académica por demás la que nos está diciendo Nuri pero usted cuando lo veía como pensando en lo que estaba mencionando ahora sobre el que hacemos ya para terminar el programa además qué podemos hacer no no yo diría que finalmente no hay como una respuesta única o no hay una solución inmediata para la situación del momento probablemente pues vamos a tener las próximas elecciones de marzo y de mayo de 2022 en donde vamos a ver pocos cambios en el comportamiento del elector de pronto veremos giros en las preferencias cierto de pronto una mayor adherencia a ciertos movimientos o candidatos a ciertos discursos pero tampoco como una gran madurez o un mejoramiento en la calidad del electorado ni de nuestro sistema qué hacer simplemente pues plantear una reforma que sea un poco más que vaya un poco más al fondo más allá del voto obligatorio como yo lo dije en la parte digamos intermedia del programa tratar de potenciar más esos otros mecanismos que hagan que la gente se vincule más y entre más al centro de las decisiones políticas de pronto no al centro en el sentido de estar al lado de quienes toman las decisiones no ideológico no me refiero es como en el espacio público ver más a la gente en la calle en los espacios participando discutiendo el solo hecho de que la gente discuta sobre las cosas y en espacios como este pues hará que la gente también se lo tome más en serio pero también tendrá que haber ciertamente una mayor promoción de esos mecanismos de participación democrática más allá del voto obligatorio más allá de soluciones de corto plazo se nos acabó el tiempo desafortunadamente Miguel Juan David y Nuri muchísimas gracias por su tiempo y por favor escuchen su cédula participen que es muy importante para nuestro país feliz noche Música Gracias por ver el video.